Quererte Ay, Prietita linda, mira como un rey de alfacar Si lloro es porque te pierdo Si grito es porque me acuerdo Ya no puedo más Todas partes temido Y a todas horas suspiro Ya no puedo más Tu amor echó raíces Pero deja cicatrices Que no puedo consolar Ya mi alma no resiste Y mi corazón tan triste Nunca deja de llorar De aquellos bellos momentos Me quedan solo tormentos Ya no puedo más Hoy por el mundo vagando Hoy solo me fui quedando Ya no puedo más Corazón ¿Dónde estás? Corazón 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 Solo me fui quedando, ya no puedo más.